¿Te has sentido frustrado porque no puedes dejar un pecado o un mal hábito que sabes que no le agrada a Dios? En este devocional te voy a compartir dos consejos que te van a ayudar a salir adelante en esta situación. Y es que el pecado, así como muchos otros malos hábitos en nuestras vidas, tiene un efecto progresivo. Es decir, que empieza con cosas muy pequeñas, cosas que quizás puedan parecer inofensivas, pero que en el largo tiempo, en el largo plazo, se arraigan tanto en tu vida que se vuelve algo complicado de sobrellevar y no lo puedes dejar. El Salmo 32 nos da la respuesta de Dios a ese problema. Versículos 8 al 9 dice lo siguiente. Te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Y es que muy a menudo cuando afrontamos este tipo de problemas, lo primero que tendemos a hacer es escondernos de Dios, así como Adán. Pero lo que realmente deberíamos hacer sería acudir al Señor, confiando en que su gracia es la que nos levanta y por medio de ella es que podemos acercarnos confiadamente. Solo que para lograr esto, el Espíritu Santo necesita de nosotros que tengamos un espíritu enseñable y humilde. Y te preguntarás cómo podemos lograr esto. Te voy a compartir los dos puntos que te dije. Número 1. Acercándonos a Dios. Y es que el Salmo 32 dice que debemos evitar ser como el burro o como el caballo que necesitan un freno, necesitan algo con el cual Dios los tiene que estar arrastrando. Sino que nosotros debemos hacer todo lo contrario. Debemos de tener una actitud en la que nos podemos acercar a Dios. Sabemos que no somos perfectos y que seguimos luchando. Pero solamente con su ayuda vamos a poder salir adelante. Número 2. Dejemos que Dios sea el que nos enseñe. Y es que frecuentemente nosotros estamos tan ocupados hablando y hablándole y hablándole a Dios. Quizás pidiéndole cosas o quizás pidiéndole perdón por las cosas que hacemos. Y realmente lo que deberíamos de hacer también y tener en cuenta es dejar espacios para que Dios sea quien nos hable. Cómo Dios nos puede hablar por medio de su palabra, por medio de tiempos de oración que tengamos con Él. Y es que solamente con una actitud humilde y enseñable podemos conseguir de que Dios, a través de su Espíritu Santo, nos ayude a salir adelante en estas situaciones. Porque nuestra naturaleza pecaminosa siempre va a tender a ir hacia el lado contrario de lo que Dios quiere para nuestras vidas. Sin embargo, esa nueva naturaleza que Dios nos ha dado por medio de su Espíritu, es la que nos puede ayudar siempre a hacer lo que Dios quiere. Y por medio de los consejos que hemos visto anteriormente, vamos a poder estar cerca del Señor y recibir de Él esa ayuda que necesitamos en medio de nuestras debilidades. Si crees que este emocional fue de bendición para tu vida, crees que puedes bendecir a otras personas, compártelo en tus redes sociales. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!